Es domingo en la mañana, en la hora más movida Porque ya no es el programa, puedes tardar siete días Los contentos y los juegos, mirarás con alegría Y cuando tú lo escuches, hay que contar tres, todos en familia contarán también ¡Un, dos, tres! En familia con Chabelo, ya empezó la diversión En familia con Chabelo, todos verán como yo En familia con Chabelo, está en la televisión En familia con Chabelo, mi hijo lleno de emoción En familia con Chabelo, ya empezó la diversión En familia con Chabelo, todos verán como yo En familia con Chabelo, está en la televisión En familia con Chabelo, mi hijo lleno de emoción En familia con Chabelo, mi hijo lleno de emoción Gracias.